El Teatro Universitario El Teatro Universitario Él hacía puestas en escena muy interesantes y asistía a mucha gente De hecho nosotros teníamos el teatro lleno Siempre nos interrumpió el movimiento del 68 Por el movimiento mismo Pero el teatro estaba muy bien y estaba jalando mucha gente Entonces ahí conozco yo a unas personas que estaban, dijéramos, cercanas con Alberto Isaac Y dice, ¿no quieres trabajar con Alberto Isaac? Pues yo sí, claro, desde luego Pero tenía yo 17 años, 18, entre 17 y 18 Tal vez un poquito más, pero bueno Y dije, no, pues desde luego que sí A esa edad es uno muy imprudente Y a todo dice uno que sí Por eso después hay tantos problemas Y entonces ya me llevaron a, me presentaron con José María Fernández Zunzain Que era el productor de esta hermosa película que dirigió Alberto Isaac Los días del amor Y entonces ahí ya me integré al equipo de trabajo de la película Y ya, ahí, ahí fue todo Que por cierto fue muy sorpresivo para mí Es ese Ariel porque yo no me enteré hasta que lo leí en los periódicos Y entonces en la casa se recibía periódico De esas, de ese periódico diario, ¿no? Que llegaba a la casa Y leyendo el periódico me acuerdo que estaba yo en la mesa del comedor Y le dije a mi mamá Mamá, gané Estaba yo muy escuincla todavía Yo empecé a trabajar de una forma muy, pues muy improvisada por mí misma Y después tuve la oportunidad de irme a Italia a estudiar con Ennio Morricone Pero ahí sí ya a tomar un curso Para mi beneplácito Me dijo que yo ya era una compositora formada Yo ya había estudiado muchos años en la, en la ahora Facultad de Música de la UNAM Me dice, no, no, no Ya así como que decían Te doy el visto bueno Una cosa interesante que dijo Ennio Morricone Yo siempre trabajo con, con italianos O sea, él era muy nacionalista en ese aspecto Y, pero tomé todo el curso con él Todo el curso Y fue muy gratificante porque Lo que no sabía lo aprendía Y lo que no, y lo que ya sabía lo afirmaba ¿Me explicó? Sí Entonces fue muy intenso porque era todo el día El curso era todo el día Empezamos a las nueve de la mañana Y terminábamos hasta las siete de la noche Pues mira, yo he admirado mucho siempre a Nino Rota Que fue el músico de cabecera de Fellini Pero de verdad, hicieron cualquier número de películas que te puedas imaginar Y Fellini le tenía mucha confianza Pero Nino Rota era un músico muy completo Muy completo en su formación académica Él escribió, poca gente sabe esto Todas las cadencias para los conciertos de Haydn Y sus padres eran editores musicales Entonces las cadencias de los conciertos para piano de Haydn Están escritos por Nino Rota Y independientemente de su música que él escribió para el cine Como es, donde lo podemos conocer más que en el padrino, por ejemplo De sus grandes, grandes éxitos Aparte escribía mucha música de concierto Tiene concierto, tiene un concierto por ahí de saxofón que es espléndido O sea, es un músico muy completo El ser mujer siempre es un obstáculo para todo Sí, sí Pero hay una cosa interesante Mira, a mí me tocó trabajar con directores Que les agradezco que hayan tenido una gran confianza en mí Aún siendo mujer Y directores fuertes, duros Exigentes Como Ripstein Como Juan Ibañez Como Jorge Fons Como Alberto Isaac O sea, que tuvieron esa confianza de entregarme su trabajo en mis manos Porque tú sabrás que en una película puede haber pocos o muchos actores Pocos o muchos anécdotas Pero músico nada más hay uno Y entonces imagínate el peso sobre mis hombros De recibir la confianza de estos personajes A mi capacidad creativa De todas De todas Mi gran orgullo Y lo digo así con mayúsculas Era haber trabajado con estos señorones del cine mexicano Trabajar con Alberto Isaac Trabajar con Arturo Ripstein Con Jorge Fons Con Juan Ibañez No es cualquier cosa Desde luego El Callejón Por eso es lo que te decía Porque es una película que tiene el 100% de música original Después Tengo mucho cariño por La Reina de la Noche De Arturo Ripstein Porque allí Tuve que escribir Dijéramos Canciones En el estilo de Lucha Reyes No se tenía Como digo nuevamente En los amplios presupuestos Para pagar derechos y derechos y derechos Por bandas musicales Originales de Lucha Reyes Se nos va a ir todo el presupuesto en esto Entonces había que escribir las canciones En el estilo De que cantaba Lucha Reyes Y ahí trabajé Con mariachi Con mariachi Que fue muy divertido Porque en el mariachi Hay un sector De músicos que leen música Y otros que no leen Nada de música Entonces tiene uno que prepararlos Enseñándoles de oído Prácticamente No hay una receta Para la música del cine ¿Por qué? Porque no hay dos películas iguales Aunque hagamos remakes No hay dos películas iguales Al no haber dos películas iguales Digamos vamos a hacer Lo que el viento se llevó Enésima Enésima propuesta Pues tendrá su enésima música Porque no va a ser igual Así como no hay dos No hay dos novelas iguales En el mundo No hay dos películas iguales Al no haber dos películas iguales No podemos establecer una receta Mujeres que yo admiro mucho Desde luego pasa Alicia García Diego Es una gran guionista Y las letras de las canciones Que me entregó Para La Reina de la Noche Son letras apasionantes Que me dio Como mucho entusiasmo Era un muy buen reto Ponerle música a sus letras Porque sus letras Son muy complicadas Como escritora Hay una canción En La Reina de la Noche Que se llama Acaso Y la letra de esa canción Solamente dice Acaso Repite la palabra Acaso No sé cuántas veces Pero con diferentes intenciones Entonces para mí Eso era un gran reto A ella me parece Fantástica Ahora So же Gracias.